Jefe, cambiando de tema, ¿un pescador estaría extraviado en la zona de San Francisco? Lamentablemente sí, a partir del día viernes pasado tuvimos esa información de que tres personas se encontraban en el río San Francisco. Bueno, uno de ellos había sido arrastrado por las aguas y que, conforme al protocolo que tiene establecido la institución nuestra, se estableció para el rastrillaje y la búsqueda de esta persona. Están participando personal de la División Lacustre, de la Dirección General de Bomberos, también el personal del cuartel de Ledesma, y estamos siendo acompañados por policía Lacustre de la provincia de Salta, de Bermejo. Y también, como así, personal de lo que hace a caballería, lo que hace a la comisaría de la jurisdicción, están trabajando arduamente para tratar de rescatar a esta persona.